Mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, mi ruido, mi ruido, mi ruido, me ilumina, no puedo vivir sin ti, cariñito, bueno, te di, cariñito, bueno, te di, cariñito, bueno, te di. Mi ruido, mi ruido, mi ruido, mi ruido. Venimos en un pariente, pa' que me juegue callos, para callar enseguida. Venimos en un pariente, pa' que me juegue callos, para callar enseguida, viaja en el cumulete, los asqueros diarios, me dieron mucha alegría. Dentro de mi cajón, rodeado por todos, seguro de estar feliz. Puro corrido perro, me los traen de todos, me los dediquen a mí, que me envíe en un vuelo, del más fino polvo, que lo eché en la nariz. Y sin algo correo, yo no quiero rezos, porque no le tremo al diablo. Si yo le tuviera miedo, no hubiera en esto, los negocios pesados, de ver de fiesta quiere, ser el pobre, ser el perro de los novenarios. Carro de 1989, recordar que yo quisiera ver. Carro de 1989, recordar que yo quisiera ver. Carro de 1989, recordar que yo quisiera ver. El hombre que era dueño, animado, su sobrenome, pondrá su operación. Lleva un poquito más que otra, en la sal ya de su escuela, traía ajustado su nombre. Lleva un poquito más que otra, en la sal ya de su escuela, traía ajustado la lengua al pecho, a todos los federales. Lleva un poquito más que otra, en la sal ya de su escuela, que me recordarás. Cuando me queríamos contar, donde es que no estaré. Un día ya la soledad, la onda bien se enteré. Cuando me perdí de la edad, que ahora es que no estaré. Cuando me perdí de la edad, que ahora es que no estaré. La futuro me perdí de la edad, que ahora. ... ... ¡Gracias! 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 Don Pedro me regresa porque llevo carnafina me diré que soy agente voy a tener que mentirlo si no pasó en ese rato pasó cuando esté dormido y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!